Hola nena, contesta como si no me conocieras Yo se que el novio tuyo te adelanta Ya le decimos ahora antes de que me deseas Yo se que se piensa Y ayer saliste con la mía Todas tus mentiritas te la crees Y tú desnúdate y ya te haré en mí Manda su ubicación y te voy a ver Siempre sabemos lo que vamos a hacer No hacemos ni nunca en el mismo hotel No dejamos rastro de calares sin piedras No dejamos rastro de calares sin piedras Manda su ubicación y te vamos a ver Siempre sabemos lo que vamos a hacer No dejamos rastro de calares sin piedras No dejamos rastro de calares sin piedras No dejamos rastro de calares sin piedras El don después del techo nunca lo fue mía Te decimando con él te sientes vacía No dejamos rastro de calares sin piedras sin piedras No dejamos rastro de calares 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 sin piedras No sé muy nunca en el mismo hotel No dejamos rastro de cadera sin fiel Y si ahorita vamos a ver Siempre sabemos lo que vamos a hacer No dejamos rastro de cadera sin fiel No dejamos de verlo, dale sin miedo No sé que te trata mal Y si tú quieres hacerlo, yo cojo el vuelo Y yo te voy a chingar Dale, vamos a verlo, dale sin miedo No sé que te trata mal Y si tú quieres hacerlo, yo cojo el vuelo Y yo te voy a chingar Hola nena, tú estás como si no me conocieras Yo sé que mamá tú está delante Es ignorante que me deseas Yo sé que se piensa Y ayer saliste con una amiga Todas tu mentirita te la cree Tú desnúdate, yo te mía Ven a la ubicación y te voy a ver Siempre sabemos lo que vamos a hacer No dejamos rastro de cadera sin fiel Ven a la ubicación y te voy a ver Siempre sabemos lo que vamos a hacer No sé muy nunca en el mismo hotel No dejamos rastro de cadera sin fiel De cadera sin fiel De cadera sin fiel Dino Vargas Omar Monte Ya tu mami Tu santa de los mandos Ahora dime el chote No me emociona El monte Basta de cadera sin fiel Yo sé que mamá yo No me emociona Y no te he